Todo lo que es Bolivia hasta el día de hoy, todo lo que ha pasado en Bolivia después de este levantamiento, esta masacre, se lo debemos a esas personas que están corriendo. Somos hijos de ellos y por eso todos tenemos que recordar, no de este infeliz expresidente, sino de los que resistieron. No se olviden que gobernaba Sánchez de Lozada y Carlos Mesa, presidente y vicepresidente. Y ambos decidieron entregar el gas. Ya habían privatizado YPFB, habían entregado a los españoles, la habían entregado a los brasileros. Tuto Quiroga había vendido las refinerías por cinco pesos, se las habían regalado los brasileros. Habían privatizado ENDE, habían privatizado Entel. Todo estaba privatizado. Estos dos personajes privatizaron Bolivia. Año 1996, 93 al 97. Y luego volvió a ser presidente este señor Sánchez de Lozada y Carlos Mesa, vicepresidente Carlos Mesa, el año 2001. 2001 hasta el 2003 que se va a ir. Exactamente.